Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este nuevo vídeo obviamente seguiré con lo típico de los stage que en esta ocasión ya os traigo el stage número 6 que esta vez ya no es para clase mejorada se puede hacer absolutamente con cualquier personaje y sin necesidad de que sea clase mejorada pero como vemos al parecer solo se puede hacer de los personajes de level 61 para arriba bueno y este stage desde mi punto de vista la verdad que no es complicado pero la verdad que si se tarda mucho tiempo en realizarlo o sea para el tiempo que tenemos que son 2 minutos y 43 segundos creo para hacerlo en ranese la verdad que es un poco complicado debido a que tenemos que encontrar 10 cofres con 10 tesoros y los cofres como vemos están esparcidos por todo el mapa simplemente tendremos que ir cogiéndolos de uno en uno y cuando hayamos encontrado el cofre que tiene el tesoro aparecerán criaturas o bueno en caso de que tengas suerte no te aparecerá ningún criatura y te dirá que eres afortunado y que no te ha salido ninguna criatura en ese cofre pero si has obtenido el tesoro y así sucesivamente tenemos que encontrar 10 tesoros bueno una vez que hayamos abierto todos los cofres tendremos que volver a repetir abrir todos los cofres porque bueno aunque se vean abiertos podremos pasar delante de ellos e ir de uno en uno hasta que salga el siguiente tesoro y bueno y el siguiente tesoro puede ser que también tenga la misma suerte y que no te salga ninguna criatura como a mi que creo que en los primeros 3 cofres o 3 tesoros que obtuve no me salió ninguna criatura pero al cuarto ya me empezaron a salir unas criaturas y bueno pueden ser la verdad que criaturas variadas y un pequeño detalle y bueno que es la verdad importante que solo nos dejará usar uno de nuestras crías solo podemos usar una de nuestras criaturas que será el Slope 1 como vemos ahí el MK99 es el que me he puesto en el Slope 1 porque los otros dos Slope no te permitirá usar las criaturas de esos dos Slope así que te aconsejo que la primera criatura que uses sea buena para ayudarte a derrotar obviamente a las criaturas enemigas y como vemos básicamente consiste en eso en ir en los cofres abiertos hasta que te diga has encontrado el tesoro o algo así y bueno y así hasta hacer los 10 cofres y al completar los 10 cofres te dirá que vayas a la cueva que han aparecido ahí los Kines o los líderes y tendremos que regresar a la cueva donde hemos reaparecido para hacer el Stage y ahí encontraremos igual a las últimas criaturas que tendremos que eliminar y al eliminar esas criaturas ya se habrá completado el Stage y básicamente consiste en todo eso el Stage y bueno es un poco lioso la verdad y es muy complicado, bueno no es muy complicado que digamos pero toma su tiempo ir abriendo de cofre en cofre y repitiendo los cofres y como solo se hace de una persona pues tarda la verdad su tiempo bueno con Ninja yo creo que será más fácil porque es más rápida y pues nada ya aquí os dejo con el vídeo y hasta un próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!